El Real Madrid sale reforzado esta jornada no sólo por ganar 0-3 en el derbi con Haktri de Cristiano Ronaldo, sino también porque el Barça no pudo derrotar en casa a un Málaga con un Cameni espectacular. Tercero se coloca el Sevilla que remontó en los últimos minutos y venció 2-3 en Riazor con goles de Enzonzi, Vitolo y Mercado. También venció el Athletic al Villarreal con gol de Raúl García y la Real Sociedad por su parte, gracias a los tantos de Xavi Prieto, Zurutuza e Íñigo Martínez, derrotó a domicilio a un Sporting que sigue en puestos de descenso. Una clasificación que cierra el Granada, quien al menos sumó un punto en Mestalla gracias al tanto conseguido por Carcela González. Sin embargo, el que se aleja de esas posiciones de peligro es el Betis, que en el debut de Víctor Sánchez como técnico verde y blanco, derrotó a Las Palmas 2-0 con goles de Bruno y Mandy. De la misma forma, el español respira tras su triunfo a domicilio frente al Alavés con un tanto de Gerard Moreno. Por otro lado, en el duelo por acercarse a puestos europeos que disputaron Eibar y Celta, los locales se llevaron los tres puntos gracias al gol conseguido por Fran Rico. Y por último, el Leganés con un doblete de Robert Ibañez, venció 2-0 a Osasuna en el estreno de Joaquín Caparrós como entrenador rojillo.